Realmente sigue siendo preocupante a estos días. Estando en contacto con la Asamblea Regional Córdoba, la Asamblea de Discapacidad que nuclea a padres, a profesionales y transportistas, lo que están haciendo ahora, actualmente hoy, es un relevamiento de qué obras sociales están cumpliendo con los pagos o con la cadena de pagos prometida. Y hasta el momento lo que ellos logran visualizar y lo que se ve por las redes es que han llegado a cumplimentar hasta el mes de mayo la mayoría de todas ellas. En algunos casos todavía está resentido el servicio. Córdoba, las grandes ciudades, tienen la problemática de los traslados, agregado que eso implica un costo agregado para ir al trabajo. Nosotros ese problema capaz que no lo vemos con la gravedad que tienen las grandes ciudades. Porque acá, bueno, nos movemos distinto en los pueblos chicos, pero allá tienen toda una cuestión de traslado, tanto el profesional que va al consultorio, como los padres que deben acercar a sus hijos a las terapias. Entonces, por eso es que está resentido en ese sentido el tratamiento y todas las prestaciones que así lo requieran. Córdoba también adhiere a la Asamblea Nacional de Discapacidad, que es la que preside una colega que es Gilda Kriscovich, que ella es profesional de la salud y también es madre de un niño con autismo y que, bueno, fue la que montó hace unos días atrás una carpa blanca en la Ciudad de Buenos Aires. Y es la que invita ahora a una movilización el día jueves 22 a las 20 horas con un lema, que lo voy a leer porque lo acabo de recibir, que es una luz por la discapacidad. Son seres vulnerables, no tenemos una voz ni tenemos un poder como para expresarnos o por eso hacemos todo este tipo de marchas y movidas en las redes. No tenemos injerencia en cuestiones políticas tampoco. A nosotros nos interesa ofrecer el servicio y ofrecerlo con calidad. La situación es irregular porque, yo te digo, hasta mayo pagaron la mayoría, algunas sí y otras han depositado el 30% de esos valores. O sea, le han dado un pago a cuenta de esos meses. O sea, ni siquiera el 100% del total.